Amigas y amigos de Circuito Tenis, estás viendo el torneo de Hamburgo en la novena categoría donde Mariano Ponce enfrenta a Francisco Herrero Un partido que comienza para ambos Y lo pone a Mariano a jugar en una posición sumamente de ataque Salió mucho más suelto, habiendo perdido un primer set muy fácil Ahora tiene chance de tal vez levantar un poquito más en cuanto a volumen 40-30 saca Francisco Con la derecha Mariano trata de llevar el control del juego Ya que por el lado al revés no se encuentra demasiado cómodo Pero bueno, la excepción es ese tiro con slice que le picó con mucho tiempo Y le dio la oportunidad del punto Para ponerse 40 iguales Como siempre vos lo podés ver todo esto en CircuitoTenis.com Buena pelota Uy, pidiendo permiso Le da un besito a la faja Y consigue Lo que vino a buscar Que es ponerse en ventaja para cerrar un nuevo game Bueno, el primero bien abierto Estaba Mariano y jugó cerrado Francisco Punto para él Y el partido seguirá su curso Tiene Lo